Muy buenas chicos, bienvenidos a esta noticia que os traigo Playstation Plus baja de precios durante 3 días concretamente desde el 15 al 18 de diciembre un 25% si hacéis con la suscripción de 12 meses es decir, un buen descuento en la cual os ahorraréis 15 euros de 60 a 45 aquí lo podéis ver, la noticia sacada directamente desde Sony oficialmente hoy 15 de diciembre hasta el próximo 18 de diciembre todo el que se suscriba a Playstation Plus será más barato en 12 meses solamente esta oferta está en 12 meses ¿qué te ahorras? el BD60 que está actualmente a 44,99 45 euros redondando esta oferta dura solamente hasta el 18 si ustedes por ejemplo diréis yo no tengo actualmente Playstation Plus caducado hasta por ejemplo el 1 de febrero lo tengo pues si ustedes lo hacéis ahora os caducaría actualmente ahora mismo vuestro servicio sin contratarlo el 1 de febrero de 2018 si ustedes lo hacéis ahora renováis con esta oferta se os caducaría el 1 de febrero de 2019 se suma un año independientemente de cuando acabe y si evidentemente no tenéis pues actualmente si lo hacéis hoy o mañana será un año desde hoy o mañana o se suma un año desde la fecha que os acabe si se os acaba o se os acaba en julio el 30 de julio pues concretamente se suma un año el BD18 sería del 19 con lo cual os ahorraréis 15 euros que está bastante interesante un 25% y un servicio ya sabéis que si usted y usted está utilizando Playstation Plus de forma habitual coger esta oferta para ahorrar 15 euros está bastante bien bueno chicos esto es todo ya sabéis os dejo pues el próximo vídeo será un directo un directazo concretamente esta noche un saludito a todos chicos hasta más tarde